al bienvenidos a nuestro canal últimas noticias venezuela hoy quiero hablarte de el levantamiento del veto que hizo eeuu en su presidente de donald trump a china a huawei y fue en la cumbre del g20 que se ubica que se efectúa en osaka japón trump decidió luego de intensas conversaciones destensar la realidad entre ambos entre ambos países le dijo a xi jinping su homólogo el presidente de china que eeuu va a permitir que las empresas estadounidenses le sigan vendiendo tecnología dispositivos productos acabados al gigante asiático huawei ahora esto quiere decir dos cosas en primer lugar que esta medida forma parte de una tregua comercial entre china y eeuu en segundo lugar que donald trump no está excluyendo de la lista negra a huawei y en tercer lugar esto da origen a que en las negociaciones que se llevan a cabo en esa guerra comercial eeuu tenga mayor presencia en el mercado asiático de hecho en la cumbre de osaka se le está pidiendo a china que se abra un poco más al comercio internacional para que pueda efectivamente darle cabida a productos que vengan de la unión europea se encuentran a escuchar la se los organizan a creación en la que se encuentran a Rusia se encuentran a la luz de la carne se encuentran en la luz de la carne a usar los frutas en China no se encuentran a la ingesta vamos a cerrar con China a ver lo que se encuentra Allí Donald Trump dice efectivamente que no le va a poner trabas a las empresas estadounidenses. Recuerda una cosa, Donald Trump, Estados Unidos, es un gobierno corporativo que se basa efectivamente en sus corporaciones y hay aguas abajo cada una de esas grandes corporaciones. Enciéndase Microsoft, Google, Apple, Intel, Cisco, entre otras, Coca-Cola, Pepsi, entre muchas otras, McDonald's, tienen sus lobbies. Los lobbies o los lobistas que son los llamados FinFank en los Estados Unidos son los que hacen la presión a los distintos gobiernos, a los partidos para aprobación de leyes y para efectivamente. Tomar medidas en un momento determinado. Esto tiene que ver, estas presiones tienen que ver con Intel y con todo el aparataje mediático y además con las presiones de los lobistas de las relaciones públicas de estas corporaciones. Porque se estaba dejando de vender, se estaba dejando de ingresar miles de millones de dólares en un intento por tratar de destensar lo más posible las relaciones comerciales con China. Y en principio había sido Huawei el perjudicado, pero también en esa guerra comercial China había solicitado en esta reunión entre Donald Trump y Xi Jinping solicitó que excluyeran a Huawei de la lista negra de los Estados Unidos. Cosas que no sucedió porque van a seguir en las negociaciones, esto es apenas un compás de espera, una tregua de unos tres meses para ver cómo evolucionan entonces las negociaciones en esta guerra comercial. Esas negociaciones incluyen pues la baja de aranceles y una serie de cosas mucho más porque Trump quiere ahora negociar desde la perspectiva de saberse poderoso y de haber infligido un duro golpe a esta empresa tecnológica china como Huawei. Y frenar sobre todas las cosas la acelerada marcha que venía de parte de Huawei con la tecnología 5G. Con eso Trump pone un muro de contención allí a la empresa china y prepara a sus empresas o a las corporaciones de las cuales es la cabeza visible para que más adelante cuando se concrete lo de la tecnología y la masificación, democratización de la tecnología, la tecnología 5G. Estados Unidos está en condiciones de plantarle cara a China. Eso en el fondo es lo que está sucediendo. Estados Unidos ha provocado, ha presionado para que posteriormente una vez llegado a este punto ellos puedan negociar en condiciones favorables y en condiciones de ventaja. Déjame tus impresiones para saber qué piensa de los Estados Unidos con esta guerra comercial de China. ¿Quién lleva la delantera? Si Donald Trump picó adelante, si ahora por qué Donald Trump le está diciendo a Huawei que le levanta el veto y que las empresas como Intel, como Cisco, como las de Bluetooth y como todos estos componentes que utiliza Huawei en sus distintos dispositivos puedan seguir comercializándose con Estados Unidos? ¿Cree que Donald Trump utilizó esta estrategia de presión para bajar los humos a China y poder ahora negociar en condiciones favorables? ¿O estamos equivocados? ¿Qué creen ustedes si China va a seguir presionando, va a seguir tratando de penetrar al mercado estadounidense para sacar importancia allí? Déjame todas estas impresiones para seguir analizando el complejo tema de Venezuela. Muchas gracias y hasta la próxima.